Hola a todos, bienvenidos al canal de Chernoff, Chernoff 6, siendo este el FIFA 15 que lo jugaremos en PS4, el primer video que voy a subir a este canal. Hace mucho que no juego un juego de fútbol, de FIFA, el último juego de FIFA que jugué, parece que era como el 98, sí, en el PS1, sí, en Play. Qué tiempos aquellos, mucho tiempo que no jugaba un juego de fútbol, así que vamos a ver cómo me va. Primero que todo, a toda la gente que le gusta todos estos juegos, o son amantes de fútbol en general, me perdonarán, pero yo no estoy muy al tanto o actualizado de todos los nombres de los jugadores, o de los equipos que son más conocidos. Normalmente uno sabe lo que es Messi, Ronaldo y todos esos tipos, pero si no me sé el nombre de un jugador, me tendrán que perdonar. Y entonces comenzaremos este juego, por ejemplo, el negrito de acá, no tengo ni idea de cómo se llama, así que se llamará por ahora Motumbo, que sale aquí para patada inicial, juega partidas rápidas, ya, catálogo, Ultimate Team, veo que tiene hartas opciones, pues, antiguamente era llegar, apretar Star y se jugaba de una. Veamos, sigamos, jugar, eso es lo que yo quiero jugar, patada inicial. Pero vamos a ver todas las opciones primero, a ver si hay algo entretenido que se pueda usar, o hacer más adelante en otro video. Juegos de habilidad, mejora, ah, ya, nuevo torneo, juegos de habilidad, momentos de la semana. Ok, online, por ahora no vamos a jugar online, más adelante lo haremos con la gente, se podría hacer un partidito con la gente que vea este video, que me vaya agregando, sí, eso lo haremos más adelante, machete bien vivo, no, online también, no, paso, personalizar, editar equipo, configuración, ya, configuración online, creador, jugador, crear jugador, a ver, veamos, ya, 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 no, eso lo haremos después, perfil, y esto que es, es por tracks, ni idea de lo que será, pero es como conversando con Botumbo, algo así, o no, sí, ahí sale Botumbo así, como diciendo, cuéntanos más, está seguro en un call center, llamándote para ofrecerte planes de celular, Botumbo, créditos, ya, vamos directo a jugar entonces, jugar, pata inicial, ok, clásico, visita, clásico, local, equipo chilenos, ah, ya, muy bien, la selección se puede o no, no, vamos a elegir, como siempre hay que asegurarse, desde un comienzo en los juegos, para tener la mayor posibilidad de ganar, entonces vamos a elegir un equipo muy, que sea, bueno, o fácil para ganar, a ver, internacional, a ver, se puede o no, Alemania, Argentina, ya, no, 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 Brasil, no, Alemania, sí, ya, campeón del mundo, Alemania, Alemania, jugaremos contra un equipo que sea, malito, como, uno chileno, al azar, al azar, al azar, al azar, o no, ah, la estrella va diciendo cuál es más, bueno y más malo, la, ya, veamos, uno malo, un equipo malo, este, muy malo, ya, local, sí, y ese quién es, no sé, y el otro, tampoco sé quién es, de los jugadores, visitante, no me gusta, desbloquearlo en el categoría de fútbol, clásico, ok, local, visitante, local, visitante, local, visitante, local, visitante, me gusta más, este colorcito, local, visitante, no, no tiene esa, polera, un, fosforescente que vi una vez, no, no sé, ya, local no más, vamos, al juego, jugar partido, dirección del equipo, no, quiero jugar, jugar, el jugador, antes, se ajustará, para ayudar a determinar tu habilidad, ya, gracias, no, no, gracias, no, gracias, que, ya, vamos nomás, no, gracias, a ver, qué es esto, portero, oye, pero yo quiero un partido de fútbol, no quiero atacar penales, no me quiero acordar de los penales, el palo de vinida, no, oye, yo quiero jugar, opciones, ahí sí, ¿ah? ¿quién habla? Palomo, el palomo, Kempes, mira, qué lindo, en español, yo me recuerdo que en el FIFA 98 no está en español, o en ese tiempo, estará sola barrieta por ahí, comentando, ya que estamos con Alemania, debe estar sola barrieta, obviamente, para que diga lo que todo el mundo espera que diga, bueno, no es fácil, no es fácil, veremos si es fácil o no este jueguito, FIFA 15, en PS4, veamos cómo nos resulta, ya, pues, ya, pues no quiero tanta presentación, quiero jugar, Alemania, ya, ok, mira, ahí está el 7, ya, ya, vamos a jugar, medio presentación, quiero jugar, no puede ser tan, algo fácil, poner el juego, jugar, play, al tiro, que descarga esto, que mete la clave, que mete el código, que espera, que mete internet, antes era todo más fácil, ya, muy bien, empecemos, pitazo, pitazo, eso, que la lleva, who knows, pasecito por aquí, oh, me la quitó, cuál, ah, ya, con eso le hago la falta, directo la falta, directo la cara, no, maldición, 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 no, 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 ya, ya, tranquilidad, tranquilidad, ¿cuánto durará esto? Tres minutos, tres minutos, no, ¿qué? ¿cuánto? ¿qué? ¿por qué pasa tan rápido el tiempo? Ya, cuatro minutos, ahí, eso, ya, vamos, ¿quién la lleva? Wender, ¿el robot? Ya, pase, pase, pero no había nadie, pues, ¿cómo tira ese pase tan malo? Ya, no, no te preocupes, no se preocupe Alemania, si esto de la Chile son malos, son malos, no avanzan mal, se caen solos, se caen solos, mira, ve, ya, hasta ahí no va a llegar, oh, si viste el del ojo, saltones, ya, vamos, mira cómo me la llevo, pasecito, pasecito, ah, qué fácil, uy, que, oye, tremenda falta, vamos, pues sí, por aquí hay la oportunidad, claro, mira cómo me lo paso, mira, esto, oh, no, ya, tira bien, ah, maldición, ya, no importa, si estos son malos, estos son malos, ves, fácil, hoyito al árbitro, ok, pase, pasecito, ya, aquí, aquí la tengo, tira ahí, oh, ¿quién era el arquero? Johnny Rodres, arquero, viene con el auto, no, maldición, cuidado, eso, qué, qué falta, se caen solo, Johnny Rodres, ya, muy bien, ¿qué tiene que ver ahí, Johnny Herrera? ay, ya, llamar al segundo jugador, cambiar para, no, tiro nomás, pasecito, no, no, pasecito malo, ya, sí, se me escapó ahí, pero no, la retengo aquí, no, vamos, que dira, que dira, que dira, tranquilo, ¿cómo se corre este más rápido? a ver, ahí, no, qué di un pase, ¿y por qué me hable así el argentino? ¿por qué no hable un chileno? ah, ¿por qué? ya, pase, no, quítasela, quítasela, ¿Rubio? ¿es el más apitutado que hay o no? ¿qué? uh, casi, uh, casi, saque de colegio, me acuerdo de ese juego, sí, muy bueno, ¿quién es ese? ¿qué me está haciendo? ya, ahora voy a sacar, y, con ese no era, con ese no, con ese sí, veamos que la, ah, me la quitaste, maldito, ¿con cuál se corría rápido en este? to, qué claro esto, ¿cómo este guachiturro me va a meter un gol? no, eh, sácala, sácala, la misma mierda, sácala, para afuera nomás, ahora sí, ahora la hecha, oh, y se la quito, la hacía, oh, maldición, ahora sí, no, la tercera, nadie la vence, la tercera arriba, técnica milenaria, Pepe Rojas, jajaja, qué buena, pase, pase, y entra solo, entra solo, entra solo, ahora, pase para allá, está solito, y cómo me hago las pinta, y todas las cuestiones, yo ni errores, yo ni errores, no, maldición, qué gran forma de alejar la pelota, ay, no, no, ven a buscarla, bueno, también para el otro lado, quítasela, ese, ya, si estos son malos, los de Chile son malos, en Real Sol, oh, no, maldición, cómo me da ese flight, me da de ser un gol, y ese corte de pelo, de dónde te lo sacaron, eso, pase, pase, así juega Alemania, aquí está solo, pero cómo corro más, rápido, cómo corro más rápido, a ver, con lo errores, no, con el él, no, qué es eso, como la filta, ah, ya, no, pero, pase, ya, ya saco mejor, con, con cuál corro más rápido, con ese, sí, con el, ya, 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 ahí, ahí, ya, ahí, pase, ahora sí, ahora la tengo, oh, no, 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 pase, mira, va, va, ¿Cómo te hago? Casi, está atajando más que en la vida real, oh, qué lindo, va, se tira nomás, ah, no, están dando partido estos, de la Chile, Tony Cross, vamos, vamos, uy, ya no, pues ya, párenlo, párenlo, que no pase eso, la barrida, qué, cómo, Johnny Rones, ¿qué? ¿Por qué todo lo que? Johnny Rones sale toda la falta y todas las cosas de Johnny Rones, ya, pedazo de arquero, pedazo de lo que sale cuando, ya, vamos, quítense la, está solo, o si se la quitaba, esa la hacía, no, no, quítensela ese guachiturro, ya, muy bien, muy bien, muy bien, y ahora me, me voy, me voy, chao, chao, te dejo, chao, chao, oh, qué, qué cuidado, chao, 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 voy solo, voy solo, Johnny Rones, prepárate, prepárate, doyito, doyito, no, ahora, pero avanza, pon la misma, lateral, ahora, acá, pase, aquí, toma, toma, lo puedo tirar de acá, de fuera, se lo haría, se lo haría, si me la juego para esto, toma, oh, no, oh, no, ya, primer tiempo, o no, sí, ya va terminando, primer tiempo, ya, está calentando nomás, está, viendo como, darle, un poquito de esperanza al otro equipo, para que pensara que me va a ganar, pero no, ahora sí, vamos con toda Alemania, ¿qué? ah, ya, ah, medio tiempo, ya, la posesión, la posesión, qué me importa, la posesión, quiero jugar, reanudar, mira, ¿qué pasó? no sé lo que hice, ya, ahora sí, segundo tiempo, y ahora sí viene, ahora vienen todos los goles, vamos a recorrer, dar vieja gloria, como en el FIFA 98, con Zamorano, me los pasaba todo, hacia el gol de cabeza, de taquitos, de todo, con un puro Zamorano, ¿por qué no? eso es lo que pasa, por eso no hemos metido goles, porque no está Zamorano, ¿a dónde está Zamorano? ¿ah? ya, ya, rubio, ¿cómo te la quito? sí, muchas veces, hay uno, ¿me lo puedo, si la puedo? no, ahora, no, toma, uy, casi, 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 ya, ya, ahora voy solo, ahora voy solo, ahora voy solo, mira, como te hago la finta, te la hago, te la hago, te la hago, te la hago, ahora, me escapo, me escapo, voy solo, voy solo, voy solo, voy solo, voy solo, ahora sí, casi, golazo, ¿cómo te quedó? ¿cómo quedaste? sí, sí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, sí, todos esos goles voy a hacer, mira, qué lindo, mira, mira, cómo quedaste, no la diste, ni en auto la atacada, ni en auto, ya, vamos, muy bien, muy bien, 1-0, y se vienen los, 10 más que no voy a hacer, 10-0, lo voy a hacer, ya, ya, uy, aquí, pero, que homo se lo pasa, quítasela, pues, hombre, ¿para dónde hay? para atrás, para adelante, ya, guachiturro, toma, guachiturro, light, ¿cómo le costáis? pero así, indecente, ya, para atrás, para atrás, robot, para atrás, uy, ¿qué pasó? se va a robar una cámara, cuidado, cuidado, ya, ya, pues, tíralo, 1-0, tranquilo, 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 no, si estos son malos, levanta para despejar, equipo chileno, equipo malo, ya, pase, uy, sí, claro, sí, como no, voy solito, voy solito, mira, voy solo, voy solo, me lo paso, me lo paso, me lo paso, y ahora, Johnny Herrera, toma, gola, segundo, gol, 2-0, no veo ni una, parece que todavía sigo en el 18, Johnny Herrera, mucho trago parece, está curado, ese arquero, ya, uy, qué pasó, qué se están haciendo, oye, pero eso no es una celebración, se están comiendo, ya, antes, durante, y después, y ahora, hay un paso, el arquero estaba borracho, oh, pa, saquenla, matenla ese, sí, pasecito, uy, quítensela, quítensela, ya, ya, como lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pase hacia el centro, y el que va en el centro, se los pase a todos, y hace el gol, pero quítensela, ah, Ramón Fernández, no, no, si este no lo hace, toma, te para, ahí todo, mire, la defensa, la mejor del mundo, vaya, que tanta vuelta, se marea solo, sale, que, a donde, ese, cambios, ok, ya, 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 mucho, 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 yo quiero jugar, no quiero que me muestre, que se está haciendo, y se va a enojado, encima, mira, no, eso no, no hace nada, no me hizo nada, para donde, para donde, para donde, vamos jugando, eso, pase, que, 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 pasa, centro, la jugada, y ahora, me voy solito, y, como te dije, en el, y ahora, ahora viene otro gol, ya, 3-0, 3-0, lo firmo, solo, ante el borracho, 3-0, golazo, golazo, no se puede parar, ya, muy bien, ya, esto es un trámite, mire, que lindo, mira, solo, 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 se cae, se cayó, y, quedó tirado, mucho 18, y, mucho 18, y, quedó tirado, botado, ya, de nuevo con ese, llevo dos con ese, parece, sí, un gol, que llega para confirmar, que en la cancha, solo hay, un equipo, eso es, confirmar, que quiere ser mejor, yo, el mejor del barrio, ya, le dejaré que me haga con un gol, o no, no, no creo, se la quito, oh, Dios mío, quítasela, pues, y, pero, ¿por qué le pega? no, no le pega el aire, oh, se tira en el aire, ya, este va, se la quito, no, de aquí no pasan, no, de aquí no pasan, si son chocos, de aquí no pasan, pero quítansela, por la, pero, ¿por qué no se la quitan? quítansela, ya, ya, sale, eso, salir jugando, eso, siempre da, bueno, result, ¿qué? ¿sola garrieta, dónde estás? ¿dónde estás, la garrieta, y tu bigote, dónde lo dejaste? ya, muy bien, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah, ya, eh, otra, 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 ya, 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 sí, 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 ¿por qué le tiro? oh, qué mal tirado ese tiro, no, y ahora lo mismo, pero, ¿por qué? ah, me equivoqué de botón, muy bien, no importa, uno que corre rápido, ya pues, hombre, corre, corre, ¿qué pasó? ¿tiro de esquina? oh, pero que son, paulos de chilo, no, ya, qué lindo, debo decir que está bien bonito el juego, me gustó, me trae el recuerdo del FIFA 98, miro de Zamorano, ¿por qué no está Zamorano aquí? ¿por qué no está? ¿cómo? oh, la tiré mal, no importa, oh, pero penaltos, hombre, hombre, ya, vamos, 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 uy, vamos, pero quítesela ya, si va solo, se va a cansar, no llega, no llega, ya muy bien, quítesela, quítesela, le pega en la espalda, qué espavo, eso, ya, solo, 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 se la quita y se va solo, no alcancé, vamos, 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 vol, ya, saque de mano, cambio, quien, es a Cortés, por ser que no guía, ¿cuál de los dos? menos conocido, ya, ya, vamos, 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 Rubio, Rubio, tiene la pelota en la banda, Thomas Müller, pase, mire, pase a otro, oh, sí, ya, con este, no, mira, el otro va solo, ya, me lo voy a jugar por un pase largo, puta, que largo, pase, ya, quítesele eso, ya, está solo, este, este se lo va a pasar, oh, no, pase para allá arriba, para allá arriba, qué lindo eso, otro pase para allá, qué lindo, qué lindo, oh, casi, casi, jugada de laboratorio, ya, pase, al tiro suelta, al atrás, no, pero para allá no, pues, para abajo, ay, todavía no me, no me acostumbro a los controles, no sé muy bien con cuál era para correr rápido, pero quítense la, penal, no más, mi alcalde, qué, oh, como que no hay duda, se tiró, por, tremendo piscinazo, como que no cabe duda, a ver, repetición, repetición, pues, y por qué no ponen la repetición, ya, 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 tienen nomás, no queda nada, tiempo, gané 3-0, y eso que jugué al 10%, oh, ya, ya, mire, 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 te pongo nervioso, te pongo nervioso, te pongo nervioso, te la atapé, oh, ¿para dónde, para dónde, para dónde, te la, oh, casi te la atapé, ¿qué pasó? ah, me metió el gol, ya, pensé que se lo había atajado, oh, nadie ve, acelera solo, sí, sí, nada, carmona, carmona, no, no, si, nada, mira eso, simio, ya, 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 pero, ¿cómo paro esta cuestión? No quiero ver más eso, quiero jugar, ya, 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 un canale, ¿quién es ese? en un partido que patearlo en el entrenamiento, oye, claro, pero este lo hace todo fácil, oye, como no, van perdiendo 3-1, ya, y ahora viene el cuarto, ¿quién la lleva? oh, sí, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿terminó? ¿gané? oh, qué fácil el juego, qué fácil el juego, ni a 10% de mi, toda mi capacidad, la confianza del jugador, ganamos 3-1, a nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias por habernos... y Solavarrieta, ¿por qué no me transmitió Solavarrieta, si estaba acá, Joven Steiger, gracias a ti, muy, muy, muy divertido, este FIFA 15, y como les decía, hace más de cuánto, del 98, 2008, más de 10 años, que no jugaba un juego de FIFA, todavía me falta aprender los botones, para que sirve cada uno, recordaba más o menos, los básicos, para quitar las pases, pero el otro, para correr más rápido, y todo eso, se me olvida, pero ya me iré acostumbrando con el tiempo, bueno, para hacer el primer video, me iré harto, yo ni errores, salvando el día, no, no nos salvó nada, mira el golazo, ah, ese fue casi un gol, ya, ya mucho, 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 ya, fin del partido, rendimiento, calidad, terminamos, ya, muy bien, bueno, eso fue FIFA 15, espero que les haya gustado, siendo este, mi primer video, y que me disculpen, que no sepa, jugar mejor, pero con, unos, dos juegos más, tres juegos más, ya volveré, a mi 100%, para jugar, contra, cualquiera que, me rete a duelo, y para darle, una, buena, tunda de goles, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por ver este video, y, el que quiera, lo puede agregar, Chernov CL, en PS4, y, esperen más videos de FIFA, seguro que, eh, grabaré más videos de este FIFA, que me gustó harto, FIFA 15, bien divertido, y ojalá, jugar con, la gente que me vea, para hacer, más, partidos amistosos con ellos, me despido, y, estén atentos, a más videos que suba este canal, porque, tenía pensado subir, antes otros videos de, el play, pero, me apuré, y subí este, de, FIFA, subí, subiré, juegos de play, y de computador, también, que, algunos por ahí, no esperen ver, a alguien, jugando, al nivel, pro, pro, pero, jugaré, para pasar el rato, y para divertirme, y con la gente que me vea, también, podré subir, partidas, a YouTube, bueno, muchas gracias, por ver este videito, y, nos vemos en una próxima oportunidad, FIFA 15, y con los demás que se venga, ok, dale me gusta, si te gustó este video, suscríbete, y todo lo demás, nos vemos, adiósito, ah, y, si es que me pueden decir en los comentarios, como es que se llama, el nombre original de, se perdió, se perdió, el amigo, Motumbo, como se llama Motumbo, se podrá hablar con Motumbo, preguntarle, de la vida, tendrá muchas cosas que decir, está muy atento, para solucionar tus problemas, Motumbo, como te llamas, ya, muy bien, adiós, adiós,